Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Swintop, vamos a ver qué tal, chicos. Nos ha tocado contra un Yasuo, joder, qué asco, tío, es que es el campeón que menos me gusta del juego. Fuck. A ver, me gusta, pero digo, me enfrenté a no me contra él. Como enemigo no me gusta, tío. Ya le haga counter, no le haga counter, que él me hace counter por el tema de pared con la ulti y eso, pero... Me haga o no counter, no sé, tío, es un campeón que no me gusta una mierda, tío. No me gusta nada pelar contra él, pero bueno. Me pone nervios lo de la E, tío, con los minions ahí. Me salió The Nail. Y bueno, chicos, deciros que ya sabéis que están las maestras y las runas en la descripción, ¿vale? En un link. Siempre están ahí. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Os traje ya, tenéis un gameplay con Swinty en mid, ¿vale? En la S7. Pero eso, como lo traje mid y no top, dije, venga. Además, Swinty es más de top, es más sublinea. Así que nada, vamos a traerlo top. A ver qué te sale. Es una Evelyn jungla, hay que tener cuidado. Por eso no la vamos a ver venir y me va a joder bastante. Por lo que los Ward los pondré en su jungla, los pondré en plan en su jungla. En el sapo y esa mierda. A lo mejor la vamos aquí y eso. Ya sabéis, chicos, nos maximizamos la Q, ¿vale? Vas a intentar, siempre que estéis contra un Yasuo, intentar quitarle la pasiva, ¿vale? Siempre que podáis. Vale, ahí se ha comido una de daño de gratis porque hace dentro de la Q, que flipas. Eso está bien. A ver si me saco la E y le fundimos. Vale, bien. Ahí está, perfecto. Sigue siendo nivel 1. Vale, bien. Vale, vale, le hemos jodido bastante. Va a subir Evelyn, ¿eh? Un básico y yo creo que... No, no me jodas, tío. ¡Muérete! Ahí está, perfecto, chicos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardear, ¿vale? Ay, coño, si no tengo guardia, joder, yo también. Es verdad que lo puse aquí. Se me ha ido la pinza, chicos. Creí que tenía el Ward... No, el gordo no. Bien. El gordo no lo puedo perder, chicos. Vale, está bien. Hemos puesto la línea. Bueno, tiene TP, evidentemente. Nosotros también, así que. Vamos a pillarnos catalizadores de primeras. Y luego, a lo mejor en vez de vara... Bueno, es que me gusta pillarme la vara de primeras, evidentemente. Para irla stackeando y tal. Entonces, es que estaba pensando en pillarme el brazalete. Fíjate. Para ir stacando la armadura. No sé, ahora ya veré. Ahora me lo pienso. Bueno, vamos a usar TP. Vas a llegar rápido a... Alinear. Quiero joder a ella, eso todo lo que pueda. Que ya de por sí me cae mal. Pues la Q también... Ah, amigo. Yo creí que la Q, claro, la sueltas desde... Delante. Yo creí que la Q la ponías en plan desde arriba. En plan, plas. La ponías... Hostias. Joder, que feo. Joder, macho de mierda de la hit, tío. Estoy en modo paquetón, ¿eh? Vamos a concentraros un poco, chicos. Que si no... Enfrentate al viento. Pendejo. Toma, enfriéntate a todo esto. Perra. Toma. Perra. Vale, vale, va bien la cosa. Me va... Es que me va a subir Evelyn ya mismo. Pero ya mismo. Hay una, ¿eh? Es ese top, chicos. Es... Vamos a guardar. Mira, Evelyn. Vale, perfecto. Me acaba de morir. De puta madre. Di que sí. Eso me gusta. Joder, tío. Como odio la mierda de la pared, tío. Joder, que asco de... Tío. Fuck. 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 Joder, es maldita. Uy, la... No, la E no... Es que maldita pared, tío. Creí que tendría... Es que tampoco conozco muy bien el CD de... De lo de la pared. Creí que no la tenía ahí, sí. Lo sacaría justo, eh. Todos odiamos a Yasuo. Sí, sí. Eso tengo entendido. Oje, tío. Que asco de campeón, tío. Es que es el que más odio de todo el juego, tío. No estoy farmeando una mierda, eh. Tengo que concentrarme un poco más, chicos, porque... No estoy que no, eh. Encima... Pierdo el gordo, cómo no. ¿Qué hago perdiendo el gordo? No. Qué raro. Cagón, la hostia. Vale, ya tengo ulti. Lo único en la pared me va a joder, eh. ¿Qué hace ahí Yasuo? Hasta el mid, eh. Vamos a pushar. Vale, bien. Yasuo sigue por ahí. No mueras, Ori, no mueras. Vamos a pushar esta full. Me viene bastante bien, la verdad, que se vaya de línea Yasuo. Porque así... Farmeo... Y vuelvo un poco a estar... Oye, sí que es verdad que le saco una kill, pero vamos. Vale, ahora tengo 30 de minion, el 25 vale, worth. Ahora sí, ahora sí. Ya volvemos aquí, eh. A remontar. No sé dónde está Belina. Se acaban de hacer el Drake, ¿no? O nosotros. Ah, nosotros. Cuño, qué guay. Ahí está la pared. La estar esperando, digo. En cuanto la... Vale, está bien. Vale, está bien. Ahí está. Cómete esa. Pero, gente, no he cuidado con Evelyn. Es que la veo ya aquí en top, eh. Bebe top, creo. O aquí. Lo más seguro, eh. Yo me lo imagino también aquí en top. Me iba a poner la pared, por eso no le he tirado la, eh. ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! O sea, qué edad, qué edad. Dos de vida el minion. Vale, le quito la pasiva. Ese, ese, uh. No veo la jungla, no está en el mid. ¡Ostras! Vamos a hacer una cosa. Ponemos ahí la Q, que farme ella. Es que no me fío, no me fío. Vale, vale, ya está real por ahí. Otra vez, ok. Voy a... Voy a guardar su jungla. Coño, mírala. Ahí está. Eve está aquí, eh. Uy, qué pena. Qué asco de pared, tío. Uy, Warwick. ¡Aguanta ahí, campeón! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No, pero no! Intenta. Ahí ya va, vete, en total. Bien, bien. ¡Piun, piun, piun, piun! Vale, ha hecho F, ha hecho F, ha hecho F. Vale, a pushar. Vale, y mid está pushado, perfecto. ¡No, no, no! Vete, vete. ¿Qué haces? Bueno, sí, ya puse yo solo, sí. Con swing, puse en cero coma. Más, tengo la ulti. ¡Piun, piun, piun, piun! Gastamos todo el mana que nos vamos, chavase. Vale, nos vamos. Vale, vamos bien. Vamos 2-0, 49 farmeo. Es la 41, va 0-2. Luego Evelyn va bastante mal también, 0-2. Metí un de farmeo. No va mal la cosa, no va mal. Vale, a ver. Vamos a ir a por la vara, pero ya mismo. Bueno, y luego ya entonces sí me pillo el Zonias. Aunque su jungla es AP y ya no me está dando problema, pero bueno. Prefiero el Zonias y más con Swain. Para quien no lo sepa, Swain puede tirar de ulti, luego tirarse el Zonias. Y ahí aún así, aún estando doradito ahí con el Zonias, los pájaros siguen haciendo su función. Así que te metes ahí a full, tiras de ulti y luego de Zonias y te voy a ir a robar vida. A ver si luego se da el caso. Ahí está, perfecto. Pues tanto los minions están saliendo mazo de cuervos. Estoy robando demasiada vida. Ahí está, perfecto. Vale, 3-0, vamos. Yosu está llevada bastante fuera, eh. A lo mejor sí que es verdad, sí que es verdad que contra Yasuo me tendría que haber maximizado la E, yo creo. Fíjate, porque la Q se sale muy rápido Yasuo de mi Q con la E. Sí, como hay ya menos cerca, se sale en un momento. Así que a lo mejor sí me tiene que haber maximizado la E, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, aún así no está nada mal en maximizarse la Q, lo que se suele maximizar con Swain. Vale, bien, bien, bien. Les ha comido ya bastantes oleadas, eh. Vale, bien, perfecto. Sí, rompe, rompe el bot, eh. Ahora hay que romper mid, eh. Vale, me voy porque me van a venir, me va a venir Evelyn, me va a venir el de mid, ya verás. Bueno, aunque si pusieran... No, pusiera ahí, pusiera ahí, pusiera ahí. Pero yo me quedo aquí, tocando las pelotas. Vale, doble stun. Oh, qué buena ahí, ya suena. Vale, perfecto. Las he hecho perder el tiempo, casi mato a Evelyn nada más. Nada, me voy, me voy. Aprovechar ahí. Eve no tiene vida, eh, no te va a ir a mid. Sí, vamos a ir a pillar unos instantes que las botas, eh. Sí. Pay lo está quedando ya. Más, tengo TP. Está pulsando Yasuo, perfecto. Tiro de TP. Hay que hacerse Drake, eh. Vale, bien, ha roto mi, perfecto. Bien, encima se han hecho aquí kill. Bien, bien, bien. Oh, sí, me va a venir súper bien. Me vendría bastante bien. ¿Lo quieres tú? Sí, la verdad es que sí. Me vendría de puta madre, tío. Muy buena esa. ¿En serio? Ja, 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 pringao. Y encima gasto el flash. Esa es más worth... Hacer flash y morir aún así. Pringao. A todos nos ha pasado, yo creo, eh. A mí el primero. Tiro, tiro. Cuño, mira quién está aquí. All in. Hi. Vale, puseo top. Vale, bien. Warwick se está haciendo el Drake, perfecto. Buah, 5 en el blue. Me encanta. Te pones la ulti. Me gastas 6 mazo maná y luego vuelves a tenerlo. Encima tenemos el Dra... Encima tenemos 2 de Oceano. Buah, te cagas. Más 19 de regeneración de maná. Mira cómo sube el maná. Míralo, míralo. Uh. Qué velocity. Un poco más y se come, esa. Ah, por culo. Qué coño. Estoy con la ulti. Hasta luego, loco. Él no se tenía que haber metido tan a full. Tenía las de perder, pero de canteo. Y más siendo... Es que con swing, encima había minos al lado, pues... Me he ido robando toda la vida. Entonces es que cuanto más objetivo, más pajaritos salen. Y más vuelven. Y más me curen. Así que... Win. Vamos a seguir puseando esto, ya que están ahí. Chicos, mid. Vale, hay dos en mid. Vale, vale. Me da que no van a defender mucho. Le tiramos la E al gordo, que es el que nos aguanta. Y ahora la ulti. Vale, si me voy, más que nada, porque... Ahora ya no veo a los de mid. Mira, está por aquí. Uy, es real. Hasta luego, amigo. Vamos a base que tengo muchísimo ahorito. Vale, vamos a ir. Vamos también que... Si no fueran muy bien, o tuviéramos una línea muy difícil, a lo mejor me pillaba el rostro espiritual para curarme más. Pero no, vamos a ir a hacer daño. Ya más tanques no tienen, así que... Si tuvieran tanques me pillaría a Liandry. Si estuviera jodido en línea y tal, me pillaría a rostro espiritual. Pero como voy de puta madre, me voy a pillar Relight. Para tenerlos a todos ahí ya jodidísimos. Además tenemos ozonias. Un saludo... Fobix... Fobix... Y muchas gracias por el follow. No tengo TP. Buah, tío. Es que Yasuo está ya en la mierda, tío. Es que ya no va a hacer nada. Espérate, swing, que estoy bebiendo. Vale, Tobi está jodidísima. Nos ponemos en este lado para que los minions nos den a nosotros y no a nuestros minions. Así aguanta más esas mierdas. Vale, vale. Esta partida está ganadísima. No se le dudo... Joakot... Joakot? Sí, Joakot. Es que algunos tenéis unos nombres más raros, tío. Pin, 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 pin. Están tiltadísimos ya, eh. Ay, le quería meter. Ese flash Warwick. Ay, qué bueno. Dí que sí. Con dos cojones. Yo creo que lo mato, fíjate. Bueno, aquí está. Tengo al Zonja, ¿eh? No, vámonos. Es que si tuviera mana... Pero no. No tengo mucha, así que... Vale, vale, pues vuelvo. Pues nada. Y ahora seguimos chupando vida, ¿vale? Eso es lo que os decía, chicos. Ahí, buena Dark. Uy, mírala, estaba ahí. Estaba ahí. ¡Qué perra! Creí que ya se habría ido a base, tío. Por miedo, imagina. Vale, a ver, va. Me voy a hacer su blue. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí el... El pink. Por si viene. Ahí, nos lo hacemos en cero coma. Sí, vamos a poner el Niddy. Y luego a bot. Vale, bien, perfecto. ¡Ay! ¡Qué cae ese loco! Y encima el support. Si me la quita la Jhin, pues bueno. Pero el puto support, tío. Qué jodida. Fuck. Mi kill. Mi kill. Cabrones. Coño. Vale, a robar vida con los minions. Muchas gracias, minions. ¡Dame vida! Pium, 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 pium. Vale, sigo con la ulti ahí puesta. Nada, me la he quitado. Es que tiene 16 segundos de cooldown, tú. ¡Ay, qué pena! Le llega a pillar con la ulti. ¡Qué pena, tío! Nos lo hacíamos, eh. Casi la pilló. Ahora me he tirado. Ahora tengo el zonial, ¿eh? Creí que me iba a hacer la ulti ahora. Veo que no. ¡Ay, coño! Me tanqueo yo. Está mi E ahí. Que me ha mandado la otra. Nada, nada. Vamos a terminar ya. Tú, 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 tú. ¡Hostias! Joder. Sí que me ha quitado esa mierda. Voy a robar vida con los minions. ¡Muérete! ¡Vale, bien! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Ay, a básicos! ¡A básicos! ¡Que no se dieron a joder! Pues nada, GG, chicos. GG. Partidazo. La verdad es que ha estado bastante divertida la partida. Soin y es un personaje. Está muy roto el cabrón. Y bueno, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la que os recomendarios. ¿Qué os ha parecido? Soin top. Y hasta el siguiente. Dejadme en la que os recomendarios.